Sí, así por causa que se tratan de establecer, esta persona habría alrededor de las 0 o 2 horas de la madrugada, por causa que están investigando, habría caído al agua y cuando se da cuenta su esposa que faltaba de su lado la pareja, sale a observarlo y lo ve que se estaba hundiendo y bueno, le llamó, pidió colaboración y hasta que llegó el grupo de rescate y demás ya era inútil porque ya se había hundido en el agua y siguió trabajando y alrededor de las 7 de la mañana se logró rescatar el cuerpo sin vida. ¿Dónde era este hombre? Esta persona oriundo de Córdoba, capital, alrededor de 34 años de edad. ¿Qué había pasado? Por eso, como le reitero, se está investigando porque no sabe, la señora tampoco puede explicar porque lo que manifiesta es que se encontraba acomodando las cámaras dentro de la balsa para pasar el descanso y en ese momento no lo ve a su esposo y cuando sale al costado lo ve en esa situación desesperante. ¿Estaba amarrada la balsa a la costa? No tengo esa información todavía, pero es muy cerca de la costa. ¿Estaría pescándolo? Aparentemente, porque había una caña ahí a su lado. ¿Y en teoría estaban alojados en el campo en una carpa y por las inclemencias climáticas se pasó a una balsa? Claro, eso es lo que manifiesta la señora, que lo veían como más seguro descansar allí en la balsa y por eso se dirigieron a ese horario. ¿Ordenaron autopsia a la fiscalía? Sí, 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 por supuesto, como en todos estos casos, a ordenar la autopsia.